¡Suscríbete al canal! Y con la plata del lavadero, ¿qué haces? ¡Ah, te pesqué mascarita! Guardadita. Está guardadita. ¿Guardadita en la datita esa que tenés? Sí, en esa. Y es mía. Es mía. ¡No me sacás más! ¿Y para qué querés la plata? ¿Para qué querés egoísta? ¿Para qué guardás la plata? ¡Egoísta sos vos! ¿Por qué yo? Porque sí, porque yo estoy juntando para el busto. Pero yo ya te dije, sacate eso de la cabeza, Grady. ¿Y para qué te vas a operar los pechos y cuánto más vas a vivir? ¿Cuánto vas a gastar plata? ¿Cuánto te queda? ¿Un mes? ¡Un año y medio! ¡Dos a lo sumo! ¡Quiero siendo generosa! ¿Ven que son malas? ¿Ven que son malas? ¡Ay, por favor! Ayer que fuimos al Hospital de Niños, ¿cómo nos pedían ese tema? En el Hospital de Niños, que fuimos a ver los shows todos, la gente que cantó. Y pedían el nosa, nosa, así, vocero. No me saques de tema, no me saques de tema, porque es luna y vine malísima, porque empecé la dieta hoy. ¡Mentira! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Basta! ¡Terminala! Yo dije que la debía empezar con Gorky. Dijimos, ¿hoy? ¡Hoy sabemos las viandas! Así que va a venir malo Gorky esta semana, ¿eh? Acuérdense. Bueno, escuchá una cosa. Yo junté para el busto, y no es para el busto de la Lola. ¿Y para qué busto? Porque yo me junté con un grupo de chicas, con Georgina, con Martina, con Pía, y estamos haciendo un busto para Sebastián y Tebanés. ¿Un busto de Sebastián? ¿Este tipo de San Martín le quieren hacer un busto a Sebastián y Tebanés? Sí, sí, ¿por qué? Es mi plata, yo no taparé nada. Sí, sí, porque esa es plata mía, ¿qué es tuya? Es mía, vos te das cuenta y hacés un canuto aparte sin que yo me entere. Sin que yo me... Me estás escondiendo a tu propia hermana, a tu sangre. No, es mi plata porque yo me la gané con mi propia manito. ¿Eh? Estas manitos delicadas que tengo. Sí, estas manitos delicadas. Sí, yo soy de mi alma. Yo soy de mi alma. Sí, está, te estás poniendo el tema. Te estás poniendo el tema. Es mi cara, pero vos te das cuenta, yo que hice todo por vos. ¿Qué es eso? Yo que hice todo, de todo, no me acuerdo ahora, pero hice mucho. Muchas cosas. La que hice fui yo, que fui, ¿eh? A lavar esta ropa, la yo. Me gané el dinero. Y vos yo les digo una cosa, al margen de todo, la verdad, está bueno. Digo, anda para allá, no te quiero ni ver hoy, ¿eh? No te quiero ni ver.